Buen día y bienvenidos a este primer espacio que hemos generado desde UNTER, específicamente desde el Departamento de Salud en la Escuela. Bueno, soy Claudia Asensio, la Secretaria del Departamento y Coordinadora del Departamento. Bueno, junto con mi equipo de trabajo, que está compuesto por los seis delegados de salud y con el equipo de asesores, pensamos de qué manera nosotros hoy podemos estar más cerca, podemos estar comunicados y podemos ir respondiendo a las consultas frecuentes que nos van realizando. Bueno, nos pareció importante empezar a generar a través de un espacio virtual, que es hoy lo que nos impone esta pandemia y nos acelera en cuanto a poder mantenernos comunicados de alguna manera. En este sentido, las mayores consultas que hemos tenido tienen que ver con lo que tiene que ver con las licencias por motivo de salud. Y en esto va enganchado si las juntas médicas están funcionando o no y qué pasa con el ingreso a la docencia. Bueno, por eso nos pareció importante arrancar con esta temática y poderla desarrollar e ir contestando las diferentes dudas que van surgiendo. Quería mencionarle que todo lo que tiene que ver con lo que no podamos contestar en este momento, lo vamos a ir contestando a través del chat. Me parece importante también mencionarle que de este espacio también están participando los delegados y delegadas de salud y los compañeros y compañeras abogados y abogadas. Como les comentaba, el primer tema por ahí a desarrollar tiene que ver con qué pasa con las licencias médicas. Bueno, las licencias médicas, quería comentarles que sí están funcionando. Todo el régimen de licencia está vigente. Tenemos que tener en cuenta que en este momento no nos podemos acercar a la escuela para cumplimentar un trámite burocrático. Por lo tanto, todo se va a hacer vía online. Teniendo en cuenta que de acuerdo al tipo de licencia que necesite usufructuar, existe una reglamentación y ciertos requisitos. Bueno, teniendo en cuenta todas esas salvedades, la diferencia estaría que hoy se van a gestionar en vez de en forma presencial a través de algún correo electrónico. Y siempre vía jerárquica como se viene realizando. También quería comentarles que no me parece un dato menor, sino que es producto de las distintas inquietudes que vamos recibiendo y del posicionamiento gremial, tiene que ver con la emisión de la resolución 2250 del 20, que lo que establece es que entre el 18 de marzo y el 12 de abril, inclusive el no cómputo excepcional de las licencias concedidas en el marco de la resolución 233-98. ¿Por qué se los comento en este momento? Si bien ya el plazo pasó, porque es importante controlar y tener en cuenta que todo aquel que haya usufructuado una licencia en el marco de la 233-98 durante ese periodo, el Ministerio de Educación no debe contabilizarle los días. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Y otra consulta que nos llega tiene que ver qué es lo que pasa si yo en ese periodo estoy en uso de licencia por maternidad. Bueno, ahí también hay que tener en cuenta ese aspecto. ¿Por qué? Porque yo tengo una franquicia de la cual estoy haciendo usufructo. Una vez terminada la franquicia marcada por la licencia por maternidad, en el caso del artículo 9, lo que voy a hacer es, al finalizar ese periodo, es pedir que se recomputen los días correspondientes, que son 26 días, días corridos. Entonces es importante tener en cuenta porque lo voy a tener que hacer vía nota y vía jerárquica. Entonces no es un dato menor. Bueno, esto con respecto a lo que tiene que ver con las licencias médicas. Ahora, con respecto a las juntas médicas. Las juntas médicas están funcionando. Nosotros desde un principio pedimos especificaciones acerca de cómo iban a trabajar en este periodo y cómo iban a atender las juntas médicas, dado que hay muchos compañeros, se nos ha pasado compañeros que necesitaban el alta médica porque estaban sin haber podido tomar incluso cargos, bueno, y todas otras cuestiones que atañen a la función de la junta médica. En este sentido, el 13 de abril nosotros recibimos por parte de la función pública una nota donde nos notificaron del circuito. Nos contaron, bueno, cómo iba a ser el circuito y fundamentaron cuál iba a ser el funcionamiento de la junta médica. En el caso de los docentes, lo que en un principio nos mencionan, que en el marco de poder atender a las cuestiones esenciales, porque así los fundamentos, solo iban a atender a las auditorías documentadas, así hacen mención. ¿Qué es eso? A ver y analizar y dictaminar en función de las historias clínicas y de la documentación que el compañero presenta en uso de alguna licencia de largo tratamiento. Este fue el primer posicionamiento. Hoy están funcionando de esta manera, en esto marcaron claramente de que ningún compañero debe acercarse a las sedes correspondientes, sino que toda la documentación debe ser presentada vía online. Para esto, nosotros, ¿qué recomendamos del Departamento de Salud? Lo que recomendamos es que cuando el compañero se le acerque la fecha de junta médica, pueda ponerse en contacto con las unidades de gestión para ver en su localidad, en su coordinación, cómo está funcionando. Si directamente lo están haciendo a través de las coordinaciones, o sea, desde las unidades de gestión, envían la documentación a junta médica o directamente se hace a través del correo de la junta correspondiente. Hay que tener en cuenta esto, porque por ahí estoy próximo a la fecha y se me puede llegar a pasar la fecha. Hoy, de acuerdo a lo que nos están indicando las juntas médicas, al estar funcionando vía online, yo no puedo no concurrir a esa citación. No puedo no mandar la documentación que corresponde. Tener en cuenta que en este circuito lo que debo tener es un correo electrónico, o un teléfono de contacto, un WhatsApp, para poder recibir la notificación. Una vez que la junta pudo analizar toda la documentación correspondiente, recibir la notificación del dictamen correspondiente. La junta tiene la obligación de, por este medio, cualquiera de los dos, sea correo electrónico o sea WhatsApp, mandar una copia del dictamen médico. Por un lado, al docente o la docente que fue evaluado, y por otro lado también al área de recursos humanos correspondiente. Recordemos una cuestión que no es menor, que tiene que ver con que los dictámenes de junta médica son vinculantes y son de cumplimiento efectivo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que de acuerdo al dictamen de junta médica, yo debo cumplir lo que dice la junta médica. Por otro lado, hecha esta salvedad, continúo comentándoles cómo es el circuito. En caso de que yo tenga toda la documentación actualizada y tenga los estudios complementarios, bueno, la junta médica va a realizar el dictamen correspondiente y nos va a notificar, como mencioné antes. ¿Qué pasa en el caso de que no tenga la documentación actualizada, sea porque no puede contactarme con el médico, porque el médico no me dio turno, porque no pude realizarme los estudios? En ese caso, lo que voy a tener que hacer es tratar de contactarme, tratar de cumplimentar con la documentación y para lo cual la junta médica me va a otorgar un plazo de 10 días hábiles para poder cumplimentar todo este trámite. Y hago mención a esto por el mismo principio que dije antes, no puedo faltar a la junta, a la convocatoria de junta médica. También en la nota lo que nos notificaban era que hoy la junta médica también puede realizar visitas domiciliarias y así lo determinan. Asimismo, que en el caso de que la documentación no sea suficiente, lo que pueden hacer es un pedido de ampliación de la misma. Siempre debe existir una notificación previa por cualquiera de los dos medios que ya mencioné. Bueno, espero haber sido clara en lo que tiene que ver con el circuito en sí que hoy está manejando y que se va a regir durante el aislamiento preventivo y obligatorio y durante la emergencia sanitaria, salvo que exista alguna notificación distinta. Yo, en este aspecto de la junta médica, no quiero dejar de mencionar este problema que venimos teniendo y que tiene que ver, y que le venimos dando batalla hace tiempo, y que tiene que ver con el funcionamiento de las juntas médicas y la forma que por ahí tienen de tratar tanto la información como muchas veces al paciente. En esto es algo que vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir peleando porque, bueno, nos parece importante poder acompañar al docente que principalmente tiene el problema de que las juntas médicas desconocen lo diagnosticado por los médicos tratantes y dictaminan en forma contradictoria. Nosotros, más aún en este periodo, donde sabemos que no existe la presencialidad, nosotros marcamos claramente que la junta debe hacer lugar a lo que dice el médico tratante, que es quien realiza el seguimiento del compañero o la compañera, que tiene una afección de salud, y que por otro lado es quien conoce a su paciente. Entonces, se lo recalcamos y se lo vamos a seguir recalcando y en torno a eso vamos a seguir trabajando. Perdón, por ahí quería comentarles el otro punto que por ahí vamos a desarrollar hoy que tiene que ver con los exámenes de ingreso. En este caso, los exámenes preocupacionales. Nosotros, desde un principio, hemos marcado, hemos exigido y hemos marcado claramente nuestro posicionamiento al Ministerio de Educación y requerimos que en este contexto todo aquel ingresante pueda participar de las asambleas virtuales. Y ahí no dejar de destacar un logro más que importante que tiene que ver con haber podido conseguir que hoy el compañero o la compañera pueda participar y pueda tener la posibilidad de tomar cargos a través de las asambleas virtuales. En este sentido, con respecto a los exámenes de ingreso, quería comentarles que hemos tenido encontronazos con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, dado que en un principio accedieron, después, es más, lo escribieron en el instructivo de las asambleas virtuales y después retrocedieron con la decisión. Finalmente, el 28 de abril, mediante una nota, nos notifican que sí, que iban a hacer lugar al pedido de UNTER, que tenían que arraigar algunos aspectos técnicos, pero que sí que iban a hacer lugar y que el compañero o compañera que contara con los exámenes realizados y que por orden de mérito pueda tomar cargo, la Junta Médica iba a realizarle la auditoría presencial para que finalmente le pueda dar el apto y el compañero efectivamente tenga cumplimentado este requisito de ingreso y pueda quedar efectivo en el cargo. Lamentablemente, acá tenemos que recalcar otro aspecto que permanentemente venimos sosteniendo que tiene que ver con los tiempos. Con esto que marcamos, que los tiempos del Ministerio no son los tiempos del compañero que requiere acceder a su puesto laboral y que por eso le pedimos al Ministerio de Educación la celeridad en cuanto a los plazos y a las respuestas que estamos requiriendo. ¿Por qué digo esto? Porque si bien hemos recibido por parte del Ministerio la notificación verbal de que este circuito y que estas cuestiones técnicas que tenían que resolver ya las resolvieron, pero formalmente, en forma escrita, aún no contamos con esa información. Entonces, ¿qué les podemos decir a todo aquel compañero o compañera que nos está viendo del otro lado y que quiere participar de la Asamblea? Que según la respuesta que tenemos es que esta situación ya está arreglada pero que formalmente aún no tenemos nada escrito. Según el compromiso del Ministerio, la semana que viene, o sea, a partir del lunes el compañero o compañera ingresante puede participar de las asambleas de cargos correspondientes. Y en esto quiero volver a decir lo que ya dije, celeridad en los tiempos. Celeridad en los tiempos, sobre todo cuando un compañero o compañera tiene alguna afección de salud o necesita acceder al puesto laboral, es necesario respuestas más oportunas. Bueno, espero haber, en términos generales, haber podido responder o llevar un poco de claridad acerca de qué es lo que está pasando hoy con todo el régimen de licencia, con el trámite por las licencias por motivos de salud y las juntas médicas y los ingresos. Yo quería comentar también y con esto cerrar que entendemos que en este contexto de pandemia, que en este contexto donde existe la circulación del coronavirus, del COVID-19, es más que importante garantizar las cuestiones de seguridad. Y en este contexto la prevención es el pilar central, esta responsabilidad indelegable que tiene el Estado provincial y que debe cumplir y que nosotros sistemáticamente desde el Departamento de Salud le hemos marcado. Le hemos marcado para que justamente actúe preventivamente y no ante el emergente. Bueno, espero que haya sido productivo. Todas las consultas que no hayan tenido respuesta hoy las iremos respondiendo y agradecemos la participación y este espacio.